El día de hoy vamos a aprender los sonidos que hace una ambulancia porque nosotros cuando estamos en la calle escuchamos una ambulancia pero hemos escuchado diversos sonidos y a veces no sabemos qué significan o pensamos que es por algo y realmente sí es por algo cada sonido que hace una ambulancia tiene su significado y el día de hoy lo vas a aprender Este primer sonido se utiliza cuando una ambulancia va con un trayecto largo y normalmente no se va a detener por ejemplo aquí en Perú pasan por el interior del metropolitano teniendo un acceso exclusivo y normalmente emiten este sonido Ahí lo tenemos Ahora si la ambulancia va a pasar por un cruce correcto o hay muchísimo tráfico va a utilizar el siguiente sonido como hemos podido escuchar Si la ambulancia pasa por una zona donde hay un embotellamiento tremendo y no puede pasar emitir este sonido Ahora este sonido muy característico es por ejemplo cuando la ambulancia llega hacia el destino donde fue llamado Ejemplo alguien llamó a una ambulancia que vaya a una casa pero de repente a veces esa dirección es un poquito complicada puede haber un pasaje etcétera y en búsqueda de que alguien lo pueda orientar la ambulancia emite este sonido cuando está cerca pero no tiene la ubicación exacta de la casa Este otro sonido se utiliza cuando por ejemplo la ambulancia llega al destino preciso de donde está la víctima o cuando llegó al hospital Y este último sonido es cuando innecesariamente alguien se estaciona mal o no avanza o por algún motivo no deja pasar a la ambulancia entonces eso sirve como una alerta Entonces podemos ver los diferentes sonidos que hemos podido escuchar y el día de hoy ya hemos aprendido que significan